Y no se nos agüite compa Teto, que nosotros esperamos con brazos abiertos Pero por mientras, hay que armarles un desmadre oiga, échale chingazos compa Pongan cuidado señores, de quien les vengo a cantar No hagan ningún movimiento, porque les puede pesar Mejor guarden su silencio, y detengan su mirar Por desgracias de la vida, se puso a vender la droga Los fracasos que él tenía, hoy los mira como bromas Dice el perico sonriente, con valor todo se logra Desde muy temprana edad, el chonger ha decidido Teto su hermano mayor, fue quien le enseñó el camino Tino, Lalo y el pillín, van listos pa' cualquier ruido Se dice que es del infierno, por su manera de ser Le gustan las emociones, y no lo pueden vencer Con la sonrisa en los labios, se va a guerra con la ley Tiene pacto con la muerte, por eso no se lo lleva Sus enemigos ofrecen, millones por su cabeza La hierba mala no muere, el chondice con certeza En una fornuevecita, o en una ram arreglada Se despide el compachón, con todos sus camaradas Traen don melecio en la mano, pa' agarrarlo a pellizcadas Su amor, su amor, sus miedades, y no lo pate No melecio en la mano, pa' agarrarlo a pellizcadas La hierba no muere, la hierba no muere, el chondice con certeza No melecio en la mano, pa' agarrarlo a pellizcadas Gracias.